Angustioso Angustioso Mi vida es pensar Que te marches así Sin siquiera mi alma brindar Un momento de felicidad Te pido nomás Un momento Mi amor En tu adiós Es preciso pensar Por momentos llorar Para entonces Comprender El porqué Este amor Pues mis sueños Se pierden Como la noche Al despertar Porque amar Es soñar Reír Y llorar Y llorar Y llorar Para entonces Para entonces Y llorar Y llorar Al despertar Porque amar Es soñar Es soñar Reír Y llorar 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 Y llorar